¡Música! Continuamos con más charlas de café y en el marco de los lamentables hechos que se han dado a nivel nacional en los geriátricos, nosotros quisimos saber cómo estaba la situación a nivel local. Así que contactamos a Esther Rojas, ella es la presidenta de la Sociedad de Damas de Beneficencia, entidad que administra el hogar de ancianos de nuestra ciudad. Así que en una charla muy interesante nos contó un poquito cómo es el panorama allí adentro. Ella, por supuesto, administrándolo desde su casa, porque por su edad tampoco puede ingresar al hogar. Así que un tanto angustiada, por supuesto, como es entendible. Quiero que no se pierdan ni un minuto de esta entrevista y que la escuchen atentamente hasta el final. Esther, bienvenida a charlas de café. Muchísimas gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros en medio de esta situación que, por supuesto, nos tiene alertados a todos de lo que está sucediendo con los geriátricos a nivel país. Queríamos saber un poco cuál era la situación a nivel local, pero primero quiero saber cómo estás vos. Yo, muy bien. Estoy acá sin poder salir, cosa que extraño muchísimo, porque ando todo el día en la calle, voy casi todos los días al hogar y ahora que no puedo ir, bueno, te imaginas, estoy manejando todo por teléfono. Muy bien, bueno, para vos me imagino lo que debe ser. No podés estar ahí viendo, manejando, asesorando, pero tiene que ver con el cuidado hacia vos y también hacia los abuelos, porque en realidad en este momento nadie sabe quién puede ser portador de, lamentablemente, este virus, ¿no? Sí, eso es lo lamentable, de que no se sabe por dónde puede llegar. Se tomó todos los recaudos necesarios, pero bueno, no es fácil. ¿Cómo está la situación a nivel local en el hogar, digamos? ¿Tienen el mismo número de abuelos? ¿Se tomaron precauciones? ¿Se retiró abuelos? ¿Cómo funciona esto a partir de que se declaró esta cuarentena obligatoria y esta pandemia, no? No, no se ha retirado ningún abuelo. Bueno, está la misma cantidad, hace más de un mes que ya se prohibieron las visitas, se empezó a controlar todo, pero nadie ha dicho de retirarlos. Muy bien. ¿El personal sigue trabajando la misma cantidad? ¿Se redujo la cantidad? ¿Cómo se está trabajando con el tema de la circulación? Eso es todo un tema, porque hemos tenido mucho problema con el personal. En el personal, tuvimos tres certificados de salud, ahora tenemos dos. Así que te imaginas que tuvimos que salir a buscar gente, no nos respondió como esperábamos, así que tuvimos que darles de baja. Lo del personal es todo un tema, hay algunas que trabajan muy bien. Y está el problema de la salud también, al faltar dos empleadas, todo se resiente, hay chicas que están trabajando doble turno, para la situación económica también del hogar es difícil, porque estamos pagando tres sueldos de empleadas que no van, y a su vez tenemos que reemplazar con horas extras. Así que la parte económica también está muy complicada. ¿Y están recibiendo algún tipo de apoyo extra en este momento o no? Tuvimos la suerte que la cooperativa de Cascallari, como todos los años, este año recibimos 650.000 pesos, y después una persona que reserva su nombre, hizo una donación muy importante en el mes de diciembre y ahora otra vez. Así que eso, bueno, nos ayuda mucho, porque si no, no sé cómo haríamos para pagar todo el personal. Esta persona que reserva su nombre realmente es increíble, es muy importante el dinero, así que le agradecemos un montón. ¿Alguien de la localidad? No vamos a insistir en el nombre, pero ¿es alguien de la localidad? Es una persona de acá, de Desarrollos. Qué buen gesto, ¿no? Realmente. Y sobre todo este de querer permanecer en el anonimato, digamos, es un gesto verdaderamente desinteresado. No está buscando el voto, no está buscando el reconocimiento. No, no, un millón en diciembre y un millón ahora. Así que imagínate, para nosotros, ¿qué es? Es una bendición. Realmente le deseamos a esta familia lo mejor y ahora de agradecimiento. Bueno, un gran respaldo para ustedes. Contame cómo está funcionando el personal en cuanto a los recaudos para poder estar circulando ellos también, por supuesto, exponiéndose. Tu relación, me decías, del doctor Furmento. El doctor Furmento va continuamente, las asesoras, está muy preocupado, muy, muy preocupado. Así que, bueno, las chicas seguían de lo que le dice él. Yo ya te digo, yo no puedo estar, me manejo por teléfono, con los turnos, con todo, pero bueno, en esa parte anda él. Ajá. ¿Y qué hay de lo que tiene que ver con la parte anímica de los abuelos? Porque digo, hace un mes no pueden recibir visitas. Eso es lo que dice. Esto me imagino que sumado a la preocupación que ellos tienen sabiéndose pacientes de riesgo, más las imágenes que pueden estar viendo por los noticieros de lo que sucede en otros puntos del mundo donde abuelos se mueren sin poder despedirse. Bueno, esas cosas lamentables que tenemos que ver, ¿cómo están sobrellevando lo anímico y están recibiendo algún tipo de contención en ese sentido? Sí, hay algunos, principalmente las mujeres. Ah, muy preocupadas. Las hijas, todo eso, se preocupan mucho. Hay algunos que ya no se dan cuenta. Y hay otros que no tienen familiares directos, entonces ellos están tranquilos, están bien. Lo que me dicen las chicas, que los abuelos lo único que extrañan, porque a ellos les gusta estar mucho afuera, los días lindos, extrañan mucho estar en, no estar encerrados porque hay mucho patio. Pero extrañan eso, no ver la calle. Y la calle también, por supuesto. Como todos. En eso estamos todos iguales. Como la misma situación. Muy bien. Ellos están solos, solo me refiero a nivel familia. Por supuesto. ¿Cuántos abuelos hay en este momento? Es 51. Más o menos, repartimos la misma cantidad. A lo mejor un poquito más mujer que hombre. Ajá, muy bien. Y a partir de esta situación, ¿se tomó alguna medida en cuanto a la disposición de ellos en los lugares, algún distanciamiento, alguna separación? Si no van todos al comedor distribuido en sectores, tratamos de que no haya mucha gente juntas. Bien. Entonces, principalmente el almuerzo y la cena, ya no se reúnen como antes, que vos lo conocés al hogar, que hay un comedor grande, ahora ahí van la mitad, más o menos. Muy bien. Muy bien. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con el personal, entonces sigue funcionando ahora con esta variación de los que tuvieron que incorporarse en horas extras. Y ellos, me imagino, también con lo que tiene que ver con los recaudos, ¿no? De la venta. Están preocupados. Ajá. Y si no, están muy preocupados porque están... Tienen que atenderlos. Me imagino en todos los sanatorios, hospitales, tienen el mismo miedo. Ajá. Personal de salud ingresa solamente el doctor Fulmento por ahora. Digamos, no hay una circulación de personal que venga tal vez... No, no, es todo los mismos. Bien. Todos los mismos. Ahora estamos moviendo de incorporar, porque una auxiliar de enfermería hace nueve meses que está con problemas de salud y no va a trabajar. Así que está un poco resentido en ese sentido. Ahora vamos a ver si conseguimos una enfermera o... También no es época de incorporar gente nueva. Esto es un tema. Estamos muy preocupados en ese sentido. Ajá. Muy bien. Eso que acá en Tresarrollo todavía no llegó. El miedo es a cuando llegue. Dios quiera que no, que no llegue nada. Ojalá que no. En cuanto a la vacunación del antigripal y demás, ¿se ha vacunado abuelos este año? Sí, todos y muy rápido este año. Yo creo que los primeros días de abril ya estaban todos vacunados. Y el personal para el 20 de marzo ya le dimos la vacuna a todos. Le compramos la vacuna y se vacunó todo el personal para estar previsto de una gripe y todo eso. Bueno, me imagino que dadas las noticias de las últimas horas se genera una situación de preocupación aún mayor de la que ya teníamos porque sabíamos que estas son las personas con mayor riesgo a adquirir el virus, pero tal vez extremen de alguna manera lo que tienen que ver con las medidas, ¿no? Para ojalá no tener que llegar a situación de generar un aislamiento. ¿Tienen pensado algún protocolo en caso de que se manifestara algún caso ahí en el hospital? Como está previsto eso, me imagino que será así, de que un caso de… yo gira que no, pero bueno, creo que el hospital ya está todo preparado para recibir a la gente con problemas. Por supuesto. Bueno, ojalá esto sea solamente una suposición y una preocupación pasajera y no tengamos que llegar a vivir esa situación. Esther, no te quiero sacar más tiempo, queríamos de alguna manera a través tuyo llevarle tranquilidad a la gente, me imagino, las familias también de quienes están ahí en el hogar, pasando estos momentos también con muchísima angustia. Y me imagino, porque si ven la televisión, así como me preocupa a mí, ellos más van de la misma forma. Pero es preocupante. Ya empezamos viendo en Italia, ¿te acordás que los abuelos se morían en lo geriátrico o no le ponían el respirador? Bueno, lo dejaban morir. Ahora estamos viendo en Buenos Aires todo esto, bueno, realmente es para alarmarse. Es triste. Ojalá esta pandemia nos deje una mayor sensibilidad hacia la tercera edad, ¿no? Me parece que hasta ahora estaban un poquito dejados de lado a nivel, en todos los estamentos y ahora esto nos ha hecho un poco concientizarnos como sociedad de lo, bueno, de lo sensibles que pueden ser a estas cuestiones y de lo frágil que se vuelve la vida. Y en realidad hoy la vida de todos es frágil, ¿no? Porque estamos todos igual de expuestos, pero ellos con mayores probabilidades de enfrentarse a este virus. Están muchísimas gracias. ¿Puede que le quieras decir a la gente? Bueno, no, yo quiero decirte que no quiero hacer política con esto, pero me parece que estuvimos un poquito, yo he pedido audiencia con el intendente y no he podido llegar. Ya desde el mes de octubre o noviembre que estaba pidiendo auxilio. Y ahora, ya marzo, le pido audiencia y me dijeron que estaba muy ocupado con la fiesta del trigo. Y el día de hoy es que no me puedo comunicar con él y yo necesito hablar urgente con él, pero no puedo llegar. Bueno, bueno, ojalá que... También hoy llamé a la doctora Citadina, todos los teléfonos dan... que no contestan. Así que bueno, en ese sentido estoy... no estoy bien en ese sentido. Porque nosotros, gracias a esas dos personas que te nombré y otra gente que colabora, el hogar y haciano continúa. Porque si fuera... si no, no podríamos seguir. Bueno, es una noticia importante la que nos estás dando, Esther. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. No me quise... Porque yo ya tuve muchos problemas. El año 2010 tuvimos muchos problemas porque nos sentíamos abandonadas. Y hoy te puedo decir que casi lo mismo. Bueno. Bueno... Así que se tome en cuenta. No sé si llegará bien, llegará mal, pero tengo que decirlo. Está bien. Es que es un momento para decir las cosas que hay que decir, ¿no? En este momento la situación de los abuelos es preocupante. Y si bien toda la comunidad requiere de atención, precisamente y más con el contexto nacional que estamos viviendo, de estos lamentables hechos que se están dando en los diferentes geriátricos, ya debería haber... el intendente ha respondido a estos pedidos. Esperamos que así lo haga. Esperamos que esté escuchando, porque a partir de esto se comunique con usted. Que es poco lo que estamos pidiendo. Nada más que vaya a una enfermera, aunque sea tres o cuatro horas. A tomar fiebre, ayudarnos. Pero no puedo llegar. A lo mejor con esto llego. Bueno, esperamos que sí y creemos que así va a ser. Nos vamos a ocupar personalmente también de hacerle llegar esta inquietud al intendente. Muchísimas gracias, Esther, por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Y ojalá pronto nos podamos ir a visitar. Bueno, Dios quiera. Bueno, hasta luego. Chau. ¡Gracias!